Y todo aumenta y también las multas por circular sin la BTV en la ciudad de Buenos Aires. Lo que tenés que saber para poder circular sin ningún tipo de inconveniente. La multa por circular sin la BTV o con la BTV vencida vas a tener que pagar 188 mil 556 pesos. Así que a tenerlo en cuenta. Además, ojo porque la multa para quienes no cuenten con la oblea y el certificado para circular asciende a los 47 mil 139 pesos. Recuerden que en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio circular con la BTV al día para los vehículos más nuevos. La primera BTV la tenés que realizar a los 4 años de antigüedad o a los 64 mil kilómetros. Y para los vehículos que van desde los 4 años hasta los 7 años de antigüedad, la tenés que hacer cada 2 años o bien hasta los 84 mil kilómetros. Después es anual. Recuerden que para sacar turno tienen que ingresar a la web de la ciudad de Buenos Aires, buenosaires.gov.ar. Llenan el formulario con los datos personales, los datos del vehículo y el medio de pago. A tenerlo presente que en la ciudad de Buenos Aires hay 7 plantas habilitadas para hacer la BTV. El precio para los autos es de 21 mil pesos y para las motos 8 mil pesos. A tenerlo presente porque es obligatorio en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Damián.